Y YouTube, ¿cómo estamos mi gente? Bienvenidos a otro vídeo, bien molón para el canal, lupas ha vuelto, he recuperado mi voz y mi energía, he pasado un par de días un poco jodido tíos, discúlpenme, les traje solamente una partida en vez de dos, pero es que son las que tenía guardado en caso de me pongo malo o tengo que hacer un viaje de urgencia o cualquier historia, no les quería dejar sin vídeo diario, así que nada, ya hemos vuelto, de nuevo, perdón, no entra en mis márgenes de error el Pillar la sarna de repente y morirme, pero bueno, ya estamos por aquí y hoy que es domingo quería yo traer unos videitos más desenfadados jugando en la smurf, ¿qué pasa causa? ¿Te está gustando el vídeo? Pues dame un segundo, minuto de promo, nada tío, si te está molando, de verdad, déjame un like, me ayuda mucho a seguir creciendo, déjame un comentario diciéndome cosas que pueda mejorar, cosas que quieras ver en el canal o simplemente que te está pareciendo la propia partida o vídeo que estés viendo Poco más, debajo, en la descripción, tenéis todas las redes, tenéis el Discord, os invito, vamos a crear una comunidad entre todos, parses, un besito en el siempre sus yo y nos vemos ¿Y qué os iba a decir? Ah, bueno, pues sí, pues fijaos, voy con Joshua, voy con Yasuo porque hoy me apetecía traer un videito de los hermanos, hablando de los puntos fuertes y puntos débiles que tienen estos campeones en la top lane, que no son pocos ¿Vale? En este caso vamos contra un Sion, o sea que tenemos que tener cuidado al principio, sobre todo, vamos a buscar la hoja del rey de primeras por cosas obvias, ¿no? El Sion es un campeón que está aquí a un montón de vida, hay una alta probabilidad de que mi brother esté metido aquí en un bus esperando a tirar una Q, míralo Míralo, te tengo calado, chiquitín, vaya trade niño, vaya trade, le hemos pegado Muy bien, vamos a ir farmeando, tiki, pues Yasuo en top no está nada mal con pinches porque al ser un campeón con tantísima movilidad, ¿vale? Se la podemos liar a un montón de personajes del juego, podemos quitearles bastante, bastante fácil Y en este caso, como además voy contra un Sion, que es enorme, tiene una hitbox enorme también, por lo que le voy a poder encajar un montón de habilidades, ¿sabéis? Vamos a ponernos un ward, no vaya a ser que me visiten tan pronto, se ha subido el W nivel 2, lo podemos apreciar aquí porque ya tiene la pasiva Recuerden, cada minion o guard o monstruo legendario, como se llame, que la esgitesión le va a dar vida permanente No me va a dar nada la W más allá de parar su E, así que me voy a poner otro punto en la Q para poder jugar más agresivo Y qué pena, dentro Muy bien, muy bien Debería ser un matchup relativamente sencillo, por el mero hecho de que cada vez que el Sion carga la Q yo voy a tener oleada para poder dasear Entonces si estoy medio avispado, apenas nos debería meter daño Luego por otro lado también tenemos la pasiva de Yasuo, que esto le hace estar super OP en los trades Un momentico por aquí, voy a subirme ya el wing wall por el que dirán Muy bien Como os decía, la pasiva de Yasuo que es que nos otorga un escudo Nos otorga un escudo cuando lo cargamos, entonces el primer trade siempre va a ser favorable para nosotros Aunque el cabrón Zetes te pega, eh Muy bien, no tiene Zetes ahora Voy a la Q, autoataque Bien Le vamos pokeando Hay alta posibilidad de que allí esté por arriba Así que otro ward Y ya veis, en sí la línea esta es jugar agresivo Ahogar a Sion, pim pam, no paro, no paro Le puseo, ¿por qué le puseo? Porque Sion farmea muy mal bajo torre Ahí está, la esquiva de la que hablábamos Muy bien La verdad que le estoy poniendo para llevar a mi bro Vemos ahí abajo Y ahora viene para tople Vamos a vaquear Le podía pusear, pero es la canon wave Y recordad que no me gusta pusear en canon Que tardo mucho El Sion puede tepear Sí, está muy bien Vale, pues vamos Eh... Unos cuantos vinios arriba Diecisiete exactamente Cojonudo Sion no tepea Yo tampoco La wave se va a pusear lentamente hacia nosotros Hemos gozado Y cositas de Yasuo Top Pues es un campeón muy delicado Que a Blind Pick tal vez no sea muy funcional Pero que si tiene un spot correcto Como es esta partida En donde contraríamos a Syndra Y a Jiggs Una barbaridad Y allí lo podemos generar en seco Con nuestra ultimate Fíjate Y contra Sion Pues es lo que hablamos Le puedo quitear De la forma más sencilla del mundo Pues puede estar muy muy bien Al final Es un hiper carry El escalado de este campeón Es súper alto Su hermano Para mi gusto Rey Tiene un escalado superior La verdad Yone me parece El completo y absoluto diablo Luego cuando lo veamos En la partida siguiente Comentaré cositas de Yone Y porque me parece Uno de los mejores picks De la top line actualmente Pero esta partida No va de él No le vamos a quitar El protagonismo A nuestro queridísimo Joshua Ya veis que tiene Pues eso Fase de líneas decente Vea Le quiteamos Como queremos Y aquí mi intención Es meterle una ultimate Porque la ultimate Nos otorga Penetración de armor Y aquí le puedo Yo zonear la wave A mi brother Muy fácilmente Mecánicamente no le domino Tanto como puede ser Yone Creo que se puede apreciar O sea Hago cosas raras a veces Pero tampoco considero Ser un mal Yasuo De hecho cuando me filian A de carry Como no se jugar tiradores Voy Yasuo Y muchísimas veces Me da buenos resultados Jugando a un podcast de máster O sea que Tan malo no puede ser Fíjate el escudo El daño que nos mitiga Me partía muy tranquila en top Vale Hemos echado el Sion Nos metemos una plaquita Por el culo Hay acción en medio Flash de Syndra Aquí no hacemos nada Ahí va Ahora si lo he hecho bien Muy bien Muy bien He troleado ahí una cosa Que es básicamente No he podido Meter bien El Wingwall Que nos da visión Mira que majo Me ha dejado aquí Hola mi chavalito Vale Ahora si Vamos a vaquear Vale Como os estaba diciendo Que ahí lo he jugado mal Tíos Porque en este spot de aquí Si yo tiro la W dentro Vale Me va a dar visión El muro de viento Entonces ahí puedo saber Lo que va a hacer Sion Incluso dasearle O hacer algo con ello Al final me lo he jugado A meterme en el bus Y jugarlo safe Porque había fallado El muro de viento No sé por qué No he controlado bien el rango Pero ahí si lo llevo a jugar Bien, bien, bien No hacía falta El flipear ese tornado Vale Lo hemos dado O sea que muy bien Pero no estaba todo con nosotros Muy bien Opa Faya sacó Opa 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 Joder, macho, voy a ver una cover Vale Dios, muy pocho Extremadamente pocho esta jugada Lo juego horrible, pero bueno Ya dentro de muy poquito tenemos nuestra pork No es de la hoja del rey arruinado Y ahí Sion va a empezar a sufrir como un cabrón Ha ha, hasta la noticia No es de la hoja del rey arruinado Campeada, me está pegando el Alistair Espero que luego salga rentable Quiero una placa más Vámonos Muy bien, back teleport Un poquito de crítico, ya que nuestra pasiva nos hace pillar El doble y una hoja del rey Pues por lo que os he dicho antes, porque para bajarse el Sion Necesitamos una hoja del rey, obligatoriamente Y ahora el Sion va a ser manteca Para nosotros, ya verán Mi misión aquí es buscar la primera torre, aunque tiene pinta De que va a ser bastante complicado Aunque tenga bastante visión para jugar agresivo Sion tiene mucho waveclear y tiene el flash Yo lo voy a buscar Voy a estar poseando, estamos viendo a Maestro Yi Perfecto Yo esto lo puedo jugar Bueno, teleportes sin al aire ž, ahora podemos ver ¡Ah, pasa bueno! ¡Ah! ! ¡Ah! ¡Para! ¡Ah! 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 Muy close Qué buena Alistar, tío 100% lo podíamos jugar eso, Javier Es muy acelerado Joder, macho Mi intención era tirar primera torre Y al final van a caer todas las torres del juego Menos la mía Qué desgracia Tío, está muy guapo Yasuo Como campeón Yo sé que hay mucha gente que lo odia Principalmente porque la gente que juega a Yasuo No suele ser muy buena jugando al LoL, ¿no? En los bajos Al final Yasuo, si os fijáis Es un campeón extremadamente mecánico Pero si tenemos un mínimo de mecánicas Joder, el campeón es una delicia Vale, he baqueado Hay que pillar a este dragón 15 segundos Pero yo tengo teleport en 20 O sea que la play ahí sería delayear Voy a ganar la voice de top Ya lo ven muy fedeado Como para hacer el enjoy Es una mierda, ¿eh? Porque Sion va a estar en top de gratis Pero bueno Y ahora sí te pegamos top lane Parece que no se va a liar a la media Voy para allá No, no Voy a ganar la noche No, no Me da miedo la Jinx Por eso dasé tan rápido hacia atrás Por cierto, la ultimate de Yasuo Resetea la pasiva del escudo de la que hemos estado hablando antes Por eso veis que utilizo la de retanal Tuntun O sea, no hay que ser Como te digo, agarrao, vale Con la ultimate de Yasuo, tiradla siempre que podáis Y os de un buen margen de pelea No es como una ultimate de Amumbu, que tienes que saber bien Cuando tirarla o cosas así La ultimate de Yasuo tiene muy poquito CD, no nos consume nada Resetea la pasiva y da penetración de armadura O sea que Hostias Oh, que pena que muero Wow, aquí muere todo mi equipo He metido un fallo ahí Está hablando de tirar la ultimate de Yasuo Cada vez que podáis Y ahí por tirar la ultimate Ha salido eso mal Fíjate tú Hay que saber valorar mejor las situaciones Igualmente el planteamiento que os he dicho sigue siendo el correcto Ultead siempre que podáis Pero aquí Ah Si llego a esperar un poquitín más Y ulteo a cualquiera que no hubiera sido Sion Podría haber Daseo entre ellos Vale, abrimos por bot Vamos a arreglar esta wave Vamos a pusear otra más Y creo que es momento de empezar a jugar por el Nashor Ya lo está pillando mi equipo Ya sabéis Esta es la rotación clásica que me gusta hacer a mí De puseo una de bot Me muevo a medio Sisteo que se llama Y ahí podemos soportar pelea de Nashor O pelea en medio Lo que sea Mientras alguien tiene que contestar la oleada de bot Que hemos preparado Parece que hemos hecho un pique en Syndra Efectivamente Y aquí yo ahora me puedo mover libremente Lo podéis ver, ¿no? Sion abajo Bueno, ultimitease Voy a apoyar a mí aquí por el Nashor Vamos a poner Visión Aunque G está en medio O sea que nadie lo va a poder robar Ya tenemos la Santa Trinidad de Yasuo ¿No? Tenemos Filo Infinito El Kraken Y la Hoja del Rey La build de Yasuo varía mucho ¿Vale? No siempre hay que ir Hoja del Rey No siempre hay que ir Kraken Filo Infinito sí ¿Vale? Me parece un indispensable La build de Yasuo Y ahora ya pues podemos variar Podemos hacer He visto Cortasendas Que no es troll He visto más comúnmente Un final del Ingenio He visto Sterex He visto Death Dance Es decir, Bailes de la Muerte He visto... ¿Qué te digo, tío? A ver, ¿qué hay por aquí? El Arco Escudo, efectivamente El Jaxo O sea, ahora el Yasuo Tiene mucho libre albedrío A la hora de buildearse O sea que vamos a ir viendo Un poquito lo que necesitemos Yo te diría Que un final del Ingenio Me va a servir muchísimo Ahí mi equipo está un poquitín lento Pero bueno, sale bien Venga Yo también lo jugué mal Bueno, si nos quitamos a Mestroy De la ecuación es rentable Aunque he perdido el Nashor Y no me mola mucho Voy a hacer como que tengo miedo Pero voy a esperar a la oleada Cuando tenga la oleada Me voy a girar Y les voy a matar a todos O eso es lo que voy a buscar Mayoritariamente Con lo que acabo de hacer aquí No voy a matar a nadie Se ha sido simplemente Corto circuito en la cabeza ¿Vale? No debería haber salido así nunca Ahora aquí es jugarlo puro macro Que podría meter un teleport A la wave de medio también Voy a pinguearlo A ver si mi equipo entiende La jugada que quiero hacer Quiero tepear al Al canal En cuanto entre tanquear Joder chiquitines Vale, están diviando bien ¿Por qué no estás ultiando aquí lupa? Porque me pondría en rango de torre Y moriría Vale Sale perfecto Ya estáis viendo Que un gran counter nuestro Es el TC ¿Vale? Cosa que a Yone Obviamente también le contería Pero no tanto Esto debería ser partido aquí ¿No? Perfectamente Bueno, pues un poquito a Yasuo Tíos Espero que les haya gustado Un besito en el siempre sucio Y nos vemos Ahora en la próxima Con su hermano el bobo Y YouTube ¿Cómo estamos mi gente? Bienvenidos a un video Bien Molo Para el canal Y ahora vamos con el hermano mongólico De Yasuo Tenemos a Yone ¿Vale? Esta aberración De la naturaleza Que creó el equipo De Riot Games Para mí actualmente El permaban en top lane Y uno de los mejores carries De todo el juego Sin lugar a dudas ¿Vale? Hablemos un poquito de Yone En profundidad Y es que Es un campeón Que tiene Me dispongo a nombrar la lista Un nivel 1 De los más fuertes del juego Una fase de líneas Extremadamente poderosa Un montón de sustain Un montón de movilidad Tiene escudos Para mitigar daño Tiene wave clear Con el tema de las Q's ¿Vale? Puede pushear las oleadas A su antojo O controlarlas Como él quiera Y un hiper escalado Que es una absoluta locura El daño del Yone Y las habilidades que tiene Por no hablar De que tiene Un 1 contra 1 Muy potente Un 2 contra 1 Muy poderoso también Y una teamfight Más que decente Yone es un campeón Completísimo A mí me encanta Y si no lo saco En el master Tu gran master Es porque soy Muy malo con él Pero sí es cierto Que si están Buscando un carry Para aprender a jugar En top desde cero Para mí Yone tiene todas las papeletas ¿Vale? Apenas tiene matchups negativos En top Obviamente un Jax Te puede dar la vuelta Pero es un matchup Que puede ganar Yone Perfectamente Obviamente un Renekton Te puede ganar Pero también es un matchup Que puede ganar Yone No hay ningún matchup Para Yone Que digas Es injugable ¿Vale? Y eso ya habla muy bien De un campeón Que puedes blimpiquear Que va a escalar Que va a ser útil ¿Sabéis? ¿No? Entonces Pues nada Aquí estamos Con Yona Este level 1 Yo creo que no lo gano No Porque es trull Level 1 Pero bueno Le puedo Le puedo peinar un poquito Y aquí mi chiquitín Vale Vale Vale, vale El canon Vamos a buscar Divearlo ¿Cómo hacemos esto? ¿Va a venir masterclick A por nosotros? Bueno Me acomodo esto a Warhead Porque no le he dado a like rápido Y me tengo que baquear Porque soy un bot intermedio ¿Vale? Pero ahí le meto EW y estoy a gustísimo Igualmente le he crecido a wave Le he gastado a ghost A un trull ¿Eh? Que es Dios al early game He optado por ir back Teleport Porque a lo mejor Mi brother no se ha fijado En que he tepeado a top Y me puedo colar aquí Está muerto Muy bien Vi el clear de mi jungla Y dije Uy Esto está regalado Teleport de trull Con paciencia Con paciencia Wow Venga mucho Me sale rentable Esto también Oh oh Wow Momento de playar Que la mate Lulo Bojanudo ¿El canon? Lulita amiga El canon Bueno Está bien Baqueamos Después de crashear Olea se puso hacia nosotros Trull le va a pillar Tabis Yo voy a buscar también Mis botas de primer objeto Y ahora ya deberíamos estar cómodos Como contraparte de Yasuo Considero Que Yone Tiene una línea Un poco más débil Que Yasuo Sobre todo En los tres primeros niveles Pero a partir de ahí Ya cada vez es más Y más Y más fuerte Y más molesto Sobre todo Por esta habilidad De aquí Vale Que mete Muchísimo daño Lo replica Aparte del daño Que hemos hecho Y luego te lo devuelve Además que tiene Un montón de daño Por AP Porque pega híbrido Yone Fíjate Todo esto ahora Se lo devuelvo En gran parte del daño Tengo el G por arriba Ultimate mi bro No sé cómo no le ha impactado O sea Ultimate Entiendo que ha sido Por el tema del Ghost Arby Me da miedo Me da miedo el Dive Error de Trull Se ha movido Cuando no se puede mover ahí No tiene nada Bueno Pues le puse otra Voy a poner Hoja del Rey Esta partida A ver No es tan necesario La partida del Yasuo Era prácticamente obligatorio Aquí no tanto Voy a pensar Vale He estado mirando Y en este match Se hace la Hoja del Rey De primeras O sea que No voy a ser menos La voy a hacer Vamos a hacer Hoja del Rey Entiendo Que aparte de por el daño Porcentual a la vida El tema De ese Slow Primero que te mete La Hoja del Rey Hace que puedas encadenar Luego tu combo entero Con el Tornado La Ultimate y demás O sea que está bien Está bien Hoja del Rey Venga Vamos de una con ello Muy fácil Quería meter Ultimate El Fidel aquí Pues aquí la tiene Muy fácil La plaquita Uy que rico Y ya Llega un punto En el que no puedes Hacer nada con Feiyone A ver Estamos pegando La estompeada Las cosas como son Pero ya estoy viendo Que en este punto Ya el uno contra uno Es injugable Para el pobre Truller La W tiene demasiado Poco CD La he pegado Demasiado Es Simplemente asqueroso Es injugable Y este tío está tinte Acabé de pear Meter gol sin morir Se acabó Por favor Stop it Tiene una wave más Es que tengo la Hoja del Rey En una wave Me la voy a jugar Venga Que puede salir mal Y ya que estamos Esta plaquita Pues también puede caer ¿No? Así un poquito discreto Ya está Vale, ahora ya es teleporta Top Y esto es injugable Para quien quiera venir Es injugable Lo vais a ver Mato de dos Otro ataques A todo el mundo Es que da igual Lo que hagas De hecho yo creo Que a mi chiquitín Lo puedo diviar Sí Lo voy a poder diviar Muy fácil Se va a curar Con la última Triunfo No he triunfado La verdad que esta aquí Era completamente innecesaria Pero es que estoy viendo Que vamos 3-20 Tío Pues Rasquemos algo de acción ¿No? Démosle algo de oro Al enemigo ¿Qué puedo decir? ¿Sabes? Al final estas partidas Yo no las controlo Hay días que me cuesta un montón Y quiero extraer un campeón Y pierdo 10.000 partidas Y me como una mierda Y días como Es que ¿Qué es esto? Si es que está estompeando Todo mi equipo Un chiquitín Van fallándolo todo Yo creo que no puedes Hacer demasiado Aquí viene Sandokan A ver como puedo jugar esto Tuvo close Ultimate de Soraka Exhaust Vale pues hacemos Una de líneas Me toca ir para Odlin Ya se ha abierto por todo Me parece bien Aquí ya hemos tirado Tier 2 de aquí Joder vaya estompeada Está pegando mi equipo Qué barbaridad Sinvergüenzas Y ese se va a escapar Respecto al tema De la build del Yone Pues es un poco Como Yasuo Es decir Es muy polivalente A la hora de Hacerte tu build Puedes ir a por Muchísimas cosas distintas Vale Yo en este caso He escogido ir A por la hoja del rey ¿De dónde salió este tío? Seguido de la hoja del rey Como tienen tanto one shot Voy a ir a por Arco Escudo Inmortal Pilo Infinito Como siempre Vale Es un power spike Muy poderoso En este tipo de campeones Y a partir de ahí Pues podemos escoger Como decía En el anterior partido Del Yasuo Pues o final del ingenio O estetak O dead dance O bueno En función de lo que requiera La partida Ahí ya tenéis que ser Vosotros Avispados Y entender Más o menos Lo que hace cada item En cada situación Y escoger Pues en función a ello Hostias Qué golazo Mi niño Tengo que escapar de aquí Phil Rarete Estamos trogueando A ver Yo creo que da bastante igual No estoy jugando muy bien Mira que se supone Que ya estaba bueno Pero no sé Me estoy rotando Esta partida Como voy No sé Me noto capachungus ¿Sabéis? No estoy en mis 100 Me van a volver a buscar Aquí supongo Sí Porque hemos matado a Malza Aquí no hay nadie De repente What? Ah Les estaban trapeando Oye Que perdemos peleas ¿Eh? Todavía Va a haber Va a haber salsa Ay chiquitín Que ya no te fallo Todas las R's Parece que acaban ya Una partida rara con Yone O sea Estompeada de mi equipo de manual 14-41 Joder Capicúa Qué guay Pero bueno Es un poquito el campeón Que quería nombrar eso Que está muy OP Tío Si que le den una oportunidad Porque me parece de lo mejor Que ahora mismo la Toplin Y en la Midding Sobre todo en Toplin Realmente Espero que les haya gustado Un besito en Siempre Susio Y nos vemos en el próximo Chao